¿Cuál es el partido que se ha desarrollado por los derroteros? Felicitar a la Roteña porque creo que ha sido justo vencedor. Bueno, es que en los banquillos se sufre cualquier entrenador que se siente. La verdad es que el partido no estaba saliendo como uno esperaba o quería, como se plantea. Y hemos tomado otras alternativas en el juego, a ver si podíamos sorprender. Hemos tenido un segundo tiempo al principio, hemos tenido dos ocasiones claras de gol. No lo hemos materializado, el primer tiempo hemos tenido una falta de Falcón, un balón parado. Tampoco lo hemos hecho y ellos han aprovechado perfectamente las dos que han tenido. ¿Te ha sorprendido usted a la Roteña? No, esperaba un equipo así, un equipo esperándote, arropado y saliendo rápido a la contra con jugadores que tiene para ellos. Tanto Alex Expósito, Almadana, Jairo, jugadores rápidos. Y la verdad es que han aprovechado sus armas. No sé si no, hemos sacado el mismo equipo al igual que ha hecho la Roteña que perdió los barrios. Creo que hemos jugado los dos mismos once. Hay que confiar en la gente, el equipo venía de ganar 2-0, de hacerlo bien. Entonces he creído conveniente sacar el mismo equipo y cambiar algo en el banquillo, algunos jugadores en el banquillo. No ha salido como esperábamos, era una oportunidad buena para salir de los puestos del defenso. No ha sido así y ya tenemos que pensar el próximo domingo ante el Coria. Sí, porque ha sido un masazo, hemos salido dispuestos a empatar lo antes posible para meternos en el partido. Pero bueno, no ha sido así y ellos han aprovechado una contra que han tenido con dos jugadores nuestros. La verdad que han hecho francamente bien Alex Expósito y ha hecho el segundo y la verdad que ha sido una losa grande. Y ahora aunque era inopoder, ellos bien plantados, con 2-0 jugando cómodo. Y la verdad que ha sido difícil. El campeón de California ha venido a renglón de una jugada, si la podéis ver, que él tenía tarjeta amarilla y ha hecho una entrada que el árbitro no es que la haya perdonado, sino que le ha dicho que se acabó. Entonces, lo que no puedes perder 2-0 y perder jugadores para el domingo. Yo creo que ha sido innecesaria, creo que el árbitro no estaba metido en el partido, no sabía que tenía una tarjeta, con 2-0, minutos de descuento. Yo pienso que no estaba perdiendo ni tiempo, iba a sacar la falta normal y corriente. Lo que pasa es que este tipo de acciones suceden y nada más, no se puede quedar como una anécdota. Sí, claro que es un masazo, siempre que se pierde es un masazo, pero bueno, para eso estamos. Estamos con ilusión, estamos con confianza, con optimismo y nada, ya a partir de mañana por levantar el equipo, levantar el ánimo desde ya, desde que salgamos de aquí de la derrota y pensar en el próximo encuentro que no es otro que el Coria. Muchas gracias.